¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Cómo andan, gente? Le han toman la leche los niños. Dura de dormir. Este se llama... Mateo. Y este se llama Elena. Y su madre se llama Lola. ¿Qué? ¿Quién dice algo? Bueno, ellos están aquí, pasándola bien. Pasándola muy bien. Y bueno. No, pa. Que tranqui. ¿Qué? 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 Y esto parece que he estado durmiendo. O estás tomándole la leche. Bueno, termino este video. Estos son mis gatitos. Ustedes ya ven conocen a la Ariadna. Así que, adiós.